La palabra es la diputada Virginia Cornejo. Gracias, señor Presidente, por darme la palabra. Voy a continuar de la manera que lo hizo el diputado por Salta que me presidió en la palabra y también hacer mención a una de las sesiones que vivimos hoy, que fue la de tomar el juramento de algunos de los diputados reemplazantes de los que se fueron al Ejecutivo. Permítame leer dos textos legales estrictamente. La Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 29, el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por la que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de los gobiernos o persona alguna. altos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetará a los que la formulen, consientan o firman a la responsabilidad y pena de los infames traidores de la patria. ¿Qué dice nuestro Código Penal, señores diputados? Artículo 227. Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieran al Poder Ejecutivo Nacional y a los miembros de las legislaturas provinciales que concedieran a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, las sumas del poder público o sumisiones o supremacías por la que la vida, el honor a la fortuna de los argentinos quede a merced de algún gobierno o alguna persona. Esto dice la ley. Esto es de alguna manera que acabamos de jurar, muchos de nosotros y acaban de jurar nuevos diputados por la Constitución que nos está dando una orden precisa. No tenemos facultades en este Congreso para darle superpoderes a ningún gobernante, ni nacionales ni provinciales y esta ley realmente está haciendo eso. Señor Presidente, nunca nadie se atrevió a tanto. Es infame querer obtener la concesión de superpoderes en lo que los derechos de los argentinos queden solo a disposición del Poder Ejecutivo, anulando lisa y llanamente la participación del Poder Legislativo. Todo esto para llegar a un concepto de tierra arrasada, cuando en realidad lo que estamos buscando es tierra liberada, es así como pretendemos gobernar. Miren, se nombra todo tipo de crisis, se han nombrado nueve crisis, pero yo voy a aumentar una nueva crisis y va a ser la crisis institucional a la que le vamos a colocar a nuestro país si nosotros sancionamos leyes de esta naturaleza y no defendemos lo que significa la división de poderes. La verdad es mucho lo que hay para decir, es mucho para volver a reiterar cosas que escuchamos y que compartimos. Voy a traer a la mesa algo que no se dijo. En este país que queremos que crezca, este país que queremos que haya igualdad entre nosotros, en este país que no queremos que nadie sufra esto que hoy se dice hambre, que nuestros jubilados reciban lo que se merece, etcétera, no era posible crecer. ¿Por qué no era posible crecer? Porque en este país no estaba dada ni siquiera la infraestructura para que esto suceda. ¿Quién crece si no tiene realmente en condiciones la actividad privada, la casa y en esta oportunidad la Argentina? Bueno, hay informes sobre este tema, pero voy a hacer breves menciones. Se han construido autopistas con transparencia y sin sobreprecio, se han recuperado los trenes de carga, en salud se ha bajado la mortalidad infantil, se amplió la cobertura del agua potable y la cloaca y doy fe en nuestras altas lugares como nuestra Rivadavia Banda Sur, específicamente en la Unión y muchos otros lugares aledaños. Nuestra gente tomaba agua totalmente contaminada y tuvo que llegar el Presidente Macri con nuestras políticas nacionales a darle agua potable a los salteños. Y cloaca y mejorar sus barrios, esto no sucedía, se cuadruplicaron las exportaciones de carne, se aumentó sensiblemente la producción de energía. Diputada, tiempo. Y para terminar, señor Presidente, la verdad hay mucho para decir, pero quiero decir lo último, debemos seguir trabajando para aprovechar el país de pie que le dejamos. Por favor, no lo destruya, no a los superpoderes, sí a la democracia y a la división de poderes. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputada.